Os he convocado hoy aquí porque tengo una noticia importante que dar y quería aprovechar esta rueda de prensa para hacerlo. La noticia es que cuando acabe esta presente temporada aquí en Vise el COBE dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional. Es una decisión por mi parte muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere, con mi familia, con la gente que he estado al lado de mí durante toda mi carrera. Los motivos son porque creo que sinceramente he podido hacer hasta el día de hoy una buena temporada con Vise, me encuentro bien, he podido hacer bastantes goles que han servido a Vise hacer unos cuantos puntos, que eso es lo más importante para mí. Pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase que es prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Y después de hablar con mi familia, con toda la gente que me entiende, que me quiere y que sabe lo que yo pienso y obviamente con mí mismo, he decidido que este es el momento perfecto. Quería aprovechar esta rueda de prensa y perdonarme por tomarme un poquito de tiempo para hacer un repaso y un agradecimiento a lo que ha sido mi carrera. Valencia, Valencia, que me dio la oportunidad de pasar el mayor tiempo, es el club en el que más tiempo he pasado a nivel profesional, a nivel familiar. Me dio la oportunidad de tener un reconocimiento a nivel mundial, afianzarme también con la selección española, lo cual había debutado con el Zaragoza. Mis dos hijas mayores nacieron allí y por lo tanto el cariño tanto personal como profesional que dejé en ese paso por Valencia. Quería reunir a todos estos clubes y la selección en un conjunto para ampliar mi agradecimiento desde la persona que pinta el campo hasta la que toma las decisiones, los aficionados, los medios de comunicación que cubren las noticias, todos los empleados, todos los entrenadores que he tenido, por supuesto los compañeros, decirle que parte del éxito que haya tenido en mi carrera es de ellos porque ellos han puesto su granito de arena y han hecho que sea cada día mejor como futbolista y sobre todo como persona.